La Palabra del Señor Queridos hermanos, estamos iniciando con la Palabra del Señor. Y hoy viene a nuestro encuentro el profeta Isaías. Estamos en el capítulo 1, del 10 y luego del 16 al 20. Oigan la Palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escuchen la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lávense, purifíquense, aparten de mi vista todas sus malas acciones. Cesen de obrar mal, aprendan a obrar bien, busquen la justicia, defiendan al oprimido. Sean abogados del huérfano, defensores de la viuda. Entonces vengan y litigaremos, aunque sea sus pecados como púrpura, blanquearán como la nieve. Aunque sean rojos como escarlata, quedarán como lana. Y así continúa la Palabra del Señor. Escucha la enseñanza de nuestro Dios. Y nos pone como ejemplo justamente a los príncipes de Sodoma. ¿Qué pasó con esta ciudad? Esta ciudad que no quiso escuchar al Señor. Escucha Sodoma. Lavense, purifíquense, apartense de mi vista. Apártense de las malas acciones. Y así continúa. Todos, todos los elementos que nos ayudan a ser santos, a vivir auténticamente la vida cristiana. Tiempo de cuaresma es este tiempo de renovación. Es este tiempo de purificación. Es el tiempo de la gracia de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.